El portavoz del Partido Popular en Alcázar de San Juan, Eduardo García Villajos, acusa a Rosa Melchor de trato discriminatorio y de injusticia tributaria hacia los vecinos en cuanto a determinados recibos e impuestos. Se remonta a 2019, cuando el consistorio alcacereño trasladaba el cobro de impuestos a la Diputación Provincial y que, según García Villajos, la alcaldesa lo hacía para asegurar su propio puesto de trabajo. Aquella cesión suponía ya una garantía de un puesto de trabajo para Rosa Melchor, puesto que no hay que olvidar que Rosa Melchor es empleada laboral de la Diputación de Ciudad Real, que tiene su puesto de trabajo en esa oficina, y que con esta cesión de tributos ya se garantizaba ella tener su puesto de trabajo asegurado cuando abandonase la alcaldía. Respecto al trato discriminatorio, el Grupo Popular asegura que se desestiman recibos impagados menores de 20 euros provenientes del impuesto de circulación, y que no pasa lo mismo con los recibos impagados de la ayuda a domicilio, a los que se les suman los intereses de demora. También acusa a Rosa Melchor de perdonar los impuestos a las empresas fotovoltaicas a cambio de cuatro puestos de trabajo. Viene siendo una práctica habitual ya del Partido Socialista y de Rosa Melchor, quien perdonó hace unos meses más de millón y medio de euros a dos empresas fotovoltaicas solamente por crear cuatro puestos de trabajo. Eduardo García Villajos habló también de la subida del IBI, así como la subida de las tasas de bares y restaurantes paralizadas en el ejercicio 2020. En el año 2020 destacó su oposición al modelo de gestión de subida de impuestos, mostrándose partidario de la bajada de impuestos al modo que se hizo en 2013 y 2014 con el Gobierno Popular en el Ayuntamiento.